Por bailar un brinco he perdido, los novias que se llaman Luz de Pina y Lolo, porque cuando estaba dormido, duría que escaparse a bailar loco tú. No tengo más remedio, no puedo protestar, pues si me amo, novio de Juana, baila loco tú también. El rock, el coco, lo baila con Tepiñay, Lolo, el rock, el coco, lo baila con Tepiñay, Lolo, el rock, el coco, no hay nada con Tepiñay, Lolo, el rock. ¡Vaí, Lolo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!